El desarrollo de la infraestructura vial es prioridad para la transformación, el crecimiento económico y la competitividad de un país, al igual que la seguridad vial de los usuarios y de las comunidades. Entre las carreteras y autopistas de Colombia se encuentra la Ruta Nacional 40, que cruza el país de oriente a occidente, pasando por Bogotá hasta llegar a Buenaventura, el puerto más importante del Pacífico colombiano. Esta es una vía que, en algunos tramos, el alto flujo vehicular excede su capacidad. El trayecto comprendido entre Bogotá y Girardot presenta un inmenso desafío, y para enfrentarlo, Vía 40 Express tiene la responsabilidad de construir, operar y mantener una longitud aproximada de 145 kilómetros. El tiempo estimado de construcción es de 5 años, obras que se ejecutarán a través de 9 unidades funcionales. Hola a todos. Ahora vamos a profundizar en las obras de la unidad funcional 7 que iniciarán en el tercer trimestre de 2021, que incluyen la rehabilitación, operación y mantenimiento de los sectores comprendidos entre el acceso al municipio de Granada en el PR96 hasta el viaducto El Muña en el PR111, un trayecto de 14.5 kilómetros. En este tramo se llevarán a cabo las siguientes obras. Rehabilitación y construcción del tercer carril en ambas calzadas, estabilización y mantenimiento de todos los taludes, excavaciones y llenos a lo largo de toda la unidad funcional, rehabilitación y ampliación de obras de drenaje, construcción de carriles de aceleración y desaceleración en el acceso a Granada, los cuales permitirán el tránsito seguro de la población. Se construirán tres puentes peatonales en Granada, en el acceso principal al municipio en el PR96, en la vereda Santa Lucía en el PR98 y en Sabaneta en el PR103 y un puente peatonal en el sector Alto de la Cruz PR107 en Soacha. De igual manera se construirán tres pasos deprimidos en Granada, sector San José en el PR98 más 900, el Sochi en el PR100 y Granada en el PR102. Finalmente se llevará a cabo la construcción de un viaducto nuevo en el sector del embalse El Muña con una longitud de 220 metros. Estas obras serán posibles gracias al Compromiso, Solidez y Respaldo de Conconcreto y Vansy Highways, que componen Vía 40 Express. Recuerda nuestros canales de atención al usuario. Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil